Tú y yo en guerra No de sus aliados Nos persigue la muerte Nos da una oportunidad De poder escapar O de poder luchar Esta batalla huele a derrotar Fuego a vino, fuego a discreción Nuestras almas están rotas Pero aún nos queda corazón Esta batalla huele a derrotar Tú y yo entre piedras Norte y sur atrapados El cielo se revela Maquinaria infernal Que promilga a matar Con deseos de maldad Esta batalla huele a derrotar Fuego amigo, fuego a discreción Nuestras almas están rotas Pero aún nos queda corazón Esta batalla huele a derrotar Esta batalla huele a derrotar Fuego amigo, fuego a discreción Nuestras almas están rotas Pero aún nos queda corazón Esta batalla huele a derrotar Fuego amigo, fuego a discreción Esta batalla huele a derrotar Esta batalla huele a derrotar Fuego amigo, fuego a discreción Esta batalla huele a derrotar Fuego amigo, fuego a discreción Nuestras almas están rotas Pero aún nos queda corazón Pero aún nos queda corazón Esta batalla huele a derrotar Esta batalla huele a derrotar Esta batalla huele a derrotar Fuego amigo, fuego a discreción Nuestras almas están rotas Pero aún nos queda corazón Esta batalla huele a derrotar Fuego amigo, fuego a discreción Nuestras almas están rotas Fuego amigo, fuego a discreción